Presentamos primeramente en la esquina azul de Calzoncillo, color negro de México, tenemos a David Severo Carmona. Presentamos en la esquina contraria de Calzoncillo, negro con vivos en azul de Colombia. El aplauso es para Abel Maragusto, preciado Gómez. Vamos centro. Señores, recuerden lo siguiente, no pegarse en la nuca, en la espalda, en los riñones y abajo del cinturón. A la voz de afuera se separan sin tirar golpes, en caso de una caída se van a la esquina más lejana, que ten mucho cuidado con la cabeza. Saludo, que gane el mejor. Pues aquí ya vimos la presentación de Marlon Gurespe, el anunciador de esta velada para este campeonato de Carbox, en poder de Belmar Preciado, el boxeador colombiano. Su rival, alguien que, pues la verdad ha tenido peleas fieras, le recordamos en especial aquella contra Carlos Cuadras, el primer round en la voz de Juan Carlos Castellanos. Gracias, Juan Obregón, aquí estamos listos para este primer episodio, pela pactada y rounds o menos, buscando, bien decía, el título super gallo de la PECAR Box. La velación centroamericana del Caribe que avala el Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a distinguirlo rápidamente, amigos, se habla hispano, un abrazo cordial, fraternal, con mucho afecto desde la Ciudad de México. A la derecha de la pantalla se encuentra precisamente el colombiano, que es Belmar Preciado Gómez, Nibagüe, Colombia. Dio 55 kilos, enfrentado ya hacía perfectamente Juan Obregón, a un valiente David Carmona, que ha tenido grandes enfrentamientos con grandes campeones del mundo. Un joven que tiene 29 abril es el mexicano, sin embargo, piensa en el retiro, dice que se quiere ir a los 35 años de tarde, el que está a la izquierda de la pantalla, a través de esta plataforma, un escenario bellísimo, como es el Foro Viena, en el barrio conocido de Polloacán, al sur de la Ciudad de México. Ahí están los dos, este primer episodio, el clásico round de estudio, México y Colombia. Un abrazo cordial a gente de Barranquilla, Cartagena, de Bogotá, de Cali, cuantos campeones del mundo, de gran calidad los colombianos y México, bueno, no se diga. Avanzando con recto, mano sura, que suelta Carmona, que está después de la pantalla. Chava Núñez en la producción y un grupo fantástico de trabajo para todos ustedes aquí en México. Y por supuesto, abrazo a todos los compañeros que están allá en los Estados Unidos. Vuelve a la izquierda por parte de Belmar Preciado Gómez, un hombre que nos dice extraña ya su país, su familia, su señora. Muchos meses fuera de Colombia, bien arraigado ya en suelo mexicano, que incluso tiene en la pernera izquierda la bandera de México y en la derecha la de Colombia. País cafetero, por lo pronto los dos se estudian larga a la derecha, que suelta Preciado encontrando las costillas izquierdas de David Carmona en ese primer episodio. Y Carmona acechando también impactos al cuerpo sobre el colombiano. El refre es Laurentino Ravírez Oropesa, un decano del refereo internacional. Y hablando de refre, aquí está Octavio Verán. Estamos presentes también en esta muy buena función, estamos viendo que aunque es un round de estudio, se han tirado bastantes buenos golpes. Va presionando de mayor y mejor manera Belmar Preciado, el campeón de Fecarbox y de peso Supergallo. Señor, bueno, pues usted en casa califique cuál es favorito mexicano que sale a la izquierda, colombiano Preciado, dice atrás, en ese pantaloncillo, en negro. Producciones deportivas armando una gran cartelera que no se tiene que perder, qué bonito, pero derecha y gancho que está metiendo el Severo Carmona. Su padre César Carmona, gran peleador como su tío Rubén Ernesto. Lo vimos en la Coliseo, en Arena México, elementos de mucha entrega como es el sello de los Carmona, como es el Severo, que hace pasos laterales. Último 10 segundos para que se vaya a este primer episodio de pelea de campeonato Fecarbox a 10 o menos. Último segundos, ataca el colombiano y ese round va a terminar. Como que está calentando motores. Sonó la campana, segundo round en marcha para Estrella TV en toda la Unión Americana, para Fight TV, para el resto del mundo. También estamos llegando a través de Titán en España y Centroamérica. Ese volado de Belmar Preciado y antes escuchamos la tarjeta del Mr. Mr. Meirán del primer asalto. 10 puntos para Belmar Preciado, 9 puntos para el Severo Carmona. Como le veíamos comentando, con mejores golpes, buenos desplazamientos y llegó con más golpes al cuerpo del Severo Carmona. Que ahora se despachó, ahora que mencionas a el Severo Carmona, David de nombre, con un buen cruzado de derecha. Ahí trata de latiguar con su llave el Severo, mover más la cintura. Ya está viendo que tiene buen llave el boxeador colombiano y por eso trata de hacer sus flexiones el Severo. Los dos de pantaloneta negra, los vivos en oro en su nombre el Severo y los vivos en blanco para el boxeador Cafetalero. Ahí con un gancho corto de izquierda el Severo, trata de puntear con su llave, va rotando con el sentido de las manecillas del reloj. Mr. Mr., tus primeras apreciaciones de este segundo asalto. Muy parejo este round, ambos se han golpeado con golpes de poder. Ambos han llegado al cuerpo, tanto a las manos blandas como a la cabeza y va presionando ambos para total lograr un buen equilibrio arriba del boxeo. Buen gancho de izquierda el que se despachó, el Severo Carmona, buscaba la zona hepática, acabó haciendo blanco ahí en la boca del estómago del boxeador Cafetalero, que tiene buen estómago y por eso aguantó ese duro golpe curvo que soltó el Severo, que ahí esquiva, hace irse en banda a Belmar. Está enseñando cualidades defensivas, pero llega Laurentino Ramírez, el tercero en la tarima, a decirle que no use el antebrazo, porque cuidado con esos aletazos que luego suelta el Severo, hace fallar nuevamente a Belmar, Preciado, que es quien impone el ritmo, que trata de marchar hacia adelante, ahí esquiva el jab del Severo. Los roles están muy claros, Mr., Mr., Preciado va de cazador y el Severo va al contragolpe. Está esperando a cazarlo para que con el counter lo pudiera conectar, esperando por el buen golpeo que tiene Carmona. De Ibagüe, Colombia, originalmente el Belmar, Preciado, ya radica en Barraquilla, saludos hasta esa bella nación. Se iba en banda con la derecha, pero luego trata de atisar, ahí viene a cargarle el peso, el Severo, le pide el Laurentino que no amarre, le llaman la atención al Severo Carmona, que asiente. Trata ahí de puntear con su jab, sigue rotando el Severo Carmona, dándole un mejor round en esta ocasión, bien ahí con el jab a la boca del estómago del boxeador de Barranquilla. Nuevamente puntea el Severo, más activo en este segundo asalto, le va a poner más difícil las cosas al Mr. Mr. Meirán, y ni se digan los jueces a la hora de dar un veredicto. Y se viene el tercer asalto en tu voz, mi estimado Juan Carlos. Gracias a la campana, tercer episodio, pelea de campeonato, pero antes vamos a escuchar la tarjeta que da Octavio Meirán. Buena la reacción que tuvo el Severo Carmona en el segundo round, pero los golpes de Belmar Preciado fueron contundentes, no le alcanza para ganar todavía, aunque va por buen camino al Severo Carmona en el round. Diez puntos para Preciado, nueve puntos para el Severo Carmona. Sí señor, como siempre usted tiene la mejor opinión. Colombia contra México, acechando fuerte, castigando con ópera de derecha y gancho izquierda, Severo Carmona golpeando y saliendo con pasos laterales. Acechando con ópera de derecha y gancho con golpe fuerte, con mano izquierda, a zonas blandas sobre el mexicano que está en retirada de izquierda neutral, sale ya con paso lateral. Severo Carmona, dicen Severo David de nombre, 30 peladas ganadas, 6 derrotas, y 5 empates para el mexicano, pero señoras y señores, ¿con quién ha perdido? Con Omar Narváez, campeón supermosco en el MV, contra Naoya Inú, el monstruo japonés también, que pelea, fármala dio el mexicano allá en Japón, y es un guerrero que merece nuestra admiración, bien la mano zurda que suelta Belmar, que está acechando y sabe que está en plan de campeón, le mete la mano zurda, es el favorito para muchos, el colombiano que sale izquierda a Belmar. Muy amigo de Marriaga, después de la contestación que hace el mexicano, se pone candente al asunto en este tercer episodio, Octavio Meira. Muy bien, por ambos están tirando golpes, a ver a quién impone más arriba del cuadrilátero, Belmar sacando la mejor parte, que ha golpeado bien a la parte corporal del Severo Carmona. Sí señor, es un hombre que siempre se dedica a dar peleas Carmona, no le importa encontrarse a hombres más altos, más pequeños, él simplemente ve de frente, se trompica Carmona, haciendo pasos de costado, ahora el mexicano, lo persigue preciado, Belmar, de nombre, come segundo apellido, puro Colombia. Abrazo cordial a la gente que nos sigue a través de Estrellate, muchas gracias, la gente de habla hispana, la mano zurda, derecha en corto, que suelta de gancho, ahora Belmar. Decíamos muy amigo de Miguel Marriaga, que vio acción justamente aquí en México hace unas semanas atrás. Lanza la mano derecha ligeramente atrás de la luz de la cabeza, sube Belmar, lo mide con la zurda, Severo Carmona dispara la pantalla, el referen no se mete en problemas, una pelea al momento, Juan Abregón bastante limpia, sin embargo, sin embargo, cualquier cosa puede pasar. Y ahora que decías sobre las derrotas del Severo, hacer hincapié en aquella ocasión en Nueva York, la verdad es que me tocó la fortuna de narrarlo con Octavio Meirán, y yo no lo vi perder contra Carlos Cuadras, la verdad nos pareció una decisión un tanto polémica, muy cerrada esa tarjeta. Sí señor, y ahí está, un hombre que siempre busca ese espectáculo, bien la derecha, recto con la mano, suda que suelta al colombiano, Belmar Preciado, más preciso en su golpeo, con mejor distancia, acechando, insiste una y otra vez el mexicano, espalda la pantalla en cauntear, contra golpear, tiene poderío, claro que sí el mexicano, buja a Opergón con la mano derecha, recto en corto, ese ganchazo que busca conectar abajo el colombiano, los dos enclins, veremos quién tiene mejor condición física, último segundo del tercer episodio, llama atención para David Carbona, acechando Belmar Preciado, va a descansar porque ese tercer episodio va a terminar. Vato Dilpostino, que anuncia que tienen que salir los seconds del ring, ahora sonó la campana y también suena la tarjeta de Octavio, el míster, míster Meirán del tercer asalto. Muy apretado que estuvo este round, como tú lo habías mencionado Juan, y que era 19 todavía a favor de Belmar Preciado, con los ganchos abajo que conectó, quitándole aire. Octavio, no le ha dado ni siquiera un solo round a Carbona, porque no lo ha ganado, el momento que lo gane, yo te puedo asegurar que se lo doy. Seguramente la gente, la gente de México le ha dado un round al menos al Severo. ¿Serán los demás? Acuérdense que es un juez de hierro, como también fue arriba de la tarima, como referí Octavio Meirán, ahí va siempre hacia adelante, Belmar Preciado, el que parece tener más combustible en el tanque, pero la inteligencia del Severo Carbona es algo que nunca se puede ver por encima del hombro, no hay que subestimar nunca un boxeador mexicano, y menos alguien que ya ha disputado centros mundiales, como lo ha hecho el Severo Carbona, que ahí lo intentaba con un buen opercota, aunque le faltó cierta fuerza en el lanzamiento, pero sí alcanzó a Cerviana ahí en la quijada de Belmar Preciado, que intentaba con gancho al hígado, pero tampoco dice mamá mi leche el Severo Carbona, y le responde con un gancho también a la zona hepática. Bueno, en esta ocasión del Severo Carbona, que empieza a plomarse mejor en la tarima, Mister Mister. Pero no, Preciado no echa marcha para atrás, ha recibido dos buenos opres por parte del Severo Carbona, pero aún así no echa paso para atrás. Pelea pactada a 10 rounds o menos, en la categoría de los super gallos, 55 kilos cigarras, o bien las 122 libras son el tope de la división, ambos dieron bien abajo del límite en la romana, quién sabe con cuánto hayan rebotado en esas 30, 30 y pico horas, miren ahí con el chop down del Severo Carbona, que se está haciendo presente, que está enseñando esos recursos tácticos, que siempre ha mostrado, cuando no se le calienta la cabeza, Octavio Meirán y sabe hacer un boxeo, una pelea cerebral. Bien, bien, aunque va yendo para atrás el Severo Carbona en este round, pero eso no es sinónimo de que vaya perdiendo el round, ha conectado muy bien al contragolpe, el Severo Carbona ha conectado muy bien al peleador colombiano. Saludos a Francisco X Rivera, que es nuestro enlace ahí en Estrella TV, muy orgullosos estamos de llevar peleas desde la Boxing Capital, desde la Ciudad de México, hasta la Unión Americana, comuníquese con nosotros a través de la etiqueta o hashtag, boxeo Estrella TV, todo en minúsculas, todo junto, también llegamos por Byte TV al resto del mundo y por Titan Channel TV a Centroamérica y a la Madre Patria, qué orgullo que se estén desvelando en España, viendo boxeo de calidad, de producciones deportivas, bien ahí con el 1-2 el Severo, vuelve a recetar y luego remata la combinación con bonito gancho de izquierda, buen momento para el Severo Carbona, y lo sabe, y ahora él es quien marcha hacia adelante, Mister Mister. Efectivamente, muy buena la reacción que tuvo en este round y Severo Carbona. Esta transmisión por causas de fuerza mayor. Sí señor, vino el saludo para Javier Según Campos, ánimo, por lo pronto aquí está la acción de este que es el quinto episodio, la tarjeta de Octavio Miral, aquí la escuchamos con atención. Te escucharon mi querido Juan Carlos Castellanos, 10 puntos para Severo Carbona, 9 puntos para Belmar Preciado, porque sí dominó. No digas que me escucharon a mí, No, no, pero es que te hablas tan bien, haces también tu locución, que te escucharon. Es como su apellido, habla buen caso. Y más en etapa política, pero después hablamos de eso. Vámonos a este que es el quinto round de la pelea, 10 o menos, campeonato de Calbox, de pesos per gallo, cabal al consejo mundial de boxeo. Esta operación que reúne a nueve federaciones de nueve países diferentes. Una operación interesante donde participan Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Escuchemos las puntuaciones oficiales. Jueza 38 a 39 a favor de Severo. Jueza 39 a 37 a favor de Belmar. Jueza 39 a 38 a favor de Belmar. Estas son las puntuaciones hasta el cuarto round. Reglas del CMB. Bueno, cierto es que Belmar va ganando el momento de forma oficial, como sea el reglamento del consejo del boxeo en la Ciudad de México. Escuchaste las tres, Juan Carlos. Yo escuché dos 39 a 37 para el colombiano. No escuché la primera. Es como nosotros tenemos la misma tarjeta. Exacto. 39 a 37 a favor de Belmar. Perfecto. Por lo pronto, un impas ahora entre el colombiano a la derecha y el mexicano a la izquierda, que es el Severo Carbona. Dando un poquito de respiro, ha sido sofocante el asunto. Buen clima en este bello escenario, que es el foro Viena al sur de la Ciudad de México. Hay público, claro que hay público, pero cumpliendo con los requerimientos de sanidad que marca el gobierno federal y estatal y la Ciudad de México, por supuesto. Ahí se están midiendo los dos. Ya hay mucho respeto. No hay temor. Hay respeto. Sigue yendo hacia atrás. Carbona, su táctica de combate. Esperó que se acerque el colombiano, que va con doble recto con la mano zurda. Encontró a la frente, Severo Carbona. Se va en banda con la izquierda, también con la derecha. No hay distancia. El refero no se mete en problemas. Laurentino Ramírez Oropesa. Abriendo bien el compás. Belmar Preciado. En el centro, el tarivado de esta superficie elegante, de este bello lugar. Un abrazo cordial a la gente que nos sigue, a través de Estrella TV, por FIDE TV, y por todas las plataformas que ha dicho perfectamente Juan Obergón. Aquí estamos con mucho gusto, bajo producciones deportivas, esta transmisión que encabeza, como productor general, Chava Núñez, un fantástico grupo de trabajo. No ha habido golpes importantes al momento. Señor Meirán, ¿qué se califica ahora? Estamos viendo que ahorita está muy parejo el round. Con excepción de este tremendo derechazo, que Carmona le pegó a Belmar Preciado. Fue la respuesta rápidamente. Había estado tranquilito, pero aquí se despachó con un buen derechazo a la mandíbula. Sí, señor. Poco parcos en el ataque, los dos, pero ese derechazo despertó al colombiano. Y ahí está, un gran boxeador colombiano de verdad. Ha picado mucho piedra. Último 10 segundos para que termine el quinto episodio. Vara 10 o menos. Dos pesos per calle Ficarbox a descansar 60 segundos. Y además para que la gente, la raza, la peña ya en la Unión Americana, se acostumbre a que tenemos función el último viernes de cada mes. Una cita con Boxeo Estrella TV. Escuchamos la tarjeta del quinto round de Octavio Meirá. Un round que le habían bajado dos rayitas a la acción. Se vieron un poquito parcos en tirar sus golpes, pero el golpazo que el Severo Carmona le colocó a Belma al preciado a la mandíbula es la diferencia. 10 puntos para Carmona, 9 puntos para preciado. Ya van dos rounds en forma consecutiva que el Mr. Mr. Meirán le otorga al boxeador mexicano. Ahora le llaman la atención. ¿Te percataste por qué le llaman la atención en esta ocasión al Severo? Porque todas las veces que han llamado la atención Laurentino, el repetido, ha sido al boxeador azteca. Lo que pasa es que cuando abraza, tira y mete la cabeza por delante. Exactamente. Se va como Burel. Ahí es el riesgo de una cortada. Ahí es el riesgo de un cabezazo. Y bueno, ya el ojo derecho, exactamente. Ya empieza a cerrarse el ojo derecho del mexicano. Ojo, porque ahí va a poner el acento seguramente. Sí, señor. Con ese ya Belmar preciado. El hombre de 32 años, con bastante experiencia, 1'68 de estatura. Tiene un rato sin un chavo. Qué buen derechazo, la punta de la barra. Buena derecha. Viene de noquear en el primer round Belmar a Rodolfo Hernández en el Ociola Heritage Park. Pero cuando digo viene, es en octubre del 2020. Entonces, pues, es una pelea bastante brava para el colombiano. Así como que digamos, de tune-up o para coger ritmo. Octavio Meirán es una pelea seria la que tiene enfrente Belmar preciado con un retador al campeón del mundo como lo ha sido David Carmona. Absolutamente. Se estaba disputando muy fuertemente arriba del cuadrilato por ambos peleadores. Han dado muestras de valentía que de ambos tienen muy buen conocimiento de cómo tirar los golpes bien plantados en el rinco. Está realmente esa protuberancia en el ojo derecho que bien apuntaba Juan Carlos Castellano. Hablo del Severo Carmona con otro. Y a la derecha en gancho de parte de Belmar Preciado que está bastante certero con puntería de Apache en ese asalto. Luego trata de bailotear tirándole un poquito a los fantoches ahí. Cuidado porque no está peleando contra su abuelita y el Severo Carmona se puede cambiar en cualquier momento con esa sangre que caracteriza al boxeador mexicano ir hacia adelante. Y en el Severo marca ¡Cuidado con la derecha! Se la daban haciendo las piernas delante y ahí a Belmar iba a tratar de presionar el Severo que le falta volumen de golpeo Mister Mister viene nuevamente el Severo y ahí la pisa con la izquierda en un tome y daca ya dejaron la pelea estratégica Octavio Meirán y se metieron al combate de Cantina. El mejor Raúl hasta ahorita de la pelea ambos se conectaron bien pero el Severo Carmona metió unos ganchazos que fueron de antología señores. Ya se encendió el combate se encienden las luces ámbar que anuncian el final de este sexto y cardíaco episodio bien por el Severo Las piernitas como Juan de Bambi eso es todo una frase que ya te han robado muchos nos han estado puchilando adelante con el séptimo asalto estimado Juan Carlos sí señor pero antes vamos a escuchar la tarjeta que está marcando Teo Meira con lo antes comentado para Severo Carmona le damos 10 puntos 9 puntos para ver el más apreciado y nuestra tarjeta no oficial da un empate a 57 puntos tómala así está en el séptimo round van a 10 o menos final del campeonato FECARBOX de peso super gallo a través de Estrella TV y muchas plataformas para todos ustedes ahí está el mexicano en el fondo de la pantalla a la derecha aparece el colombiano en lugar de nacimiento Miguel Japilor Antonio Cervantes primer campeón mundial colombiano de Prudencio Cardona de su hermano Ricardo Kevin Guardia gran peso Mirimosca y tantos y tantos colombianos que han hecho historia como este que es Belmar de Kipan Belé que tú me enseñaste es el gran emocionador sí señor como no Kipan Belé un ícono del boxeo colombiano primer campeón del mundo un abrazo a Barranquilla Colombia vaya lugar de café bueno mujeres no se digan más laterales de Belmar preciado sabe que tiene que dar un poquito de respiro y sabe que está lastimado el ojo derecho bien conecta con la mano zurda el mexicano busca la zona de hígado sobre el colombiano que va en retroceso y también golpeó al costado derecho sí señor un hombre que ha batallado mucho es honesto en su quehacer boxístico señora Carmona sabe que a veces pierde gana pero siempre se la rifa en serio como buen mexicano para muestra un botón así las gasta producciones deportivas que encabeza Ricardo Maldonado falla la mano izquierda volando del mar y despeza abajo conecta el mexicano momento importante para Severo Carmona tiene que tirar todo de golpes manejar abajo el castigo sobre Belmar que está ligeramente cansado y recibe gancho con la derecha y Jopper con el mano zurda de Severo Carmona y repite con gancho y Jopper con el mano siniestra buena combinación con precisión el mejor momento en la pelea que está haciendo el barrio reposta cruzando por la derecha Belmar preciado sobre la cabeza del mexicano Octavio que sabroso que buena pelea la verdad los dos están haciendo un esfuerzo arriba del cuadrilátero para poder lograr el triunfo y es este tipo de peleas que nos da gusto ver mi querido Juan Carlos ese señor de la Gustavo Madero de esa alcaldía otra vez picotazo con el balo zurda que está encontrando Carmona preciado siempre responde Belmar Colombia contra México oh pero la mano derecha a la punta de la barra de la piocha que luce el colombiano que está ligeramente cansado llegó con un amplio favorito Belmar preciado cobre sin embargo al turn por turn yendo de menos a más en la pelea mexicana que va a pasar faltan todavía el 8, 9 y 10 y es que llegan 32 segundos para que pierda este violento primer episodio de Tomal Daca claro que si la derecha que suelta abajo ahora ya el colombiano arrascando las cuerdas va el cebro Carbona dando un poquito de respiro golpe de poder del mexicano del capital y otra vez castigando fuertemente abajo y también responde con la izquierda arriba Belmar último 10 segundos de este violento séptimo episodio cerrando fuerte otra vez el mexicano abajo con dos manos sin embargo este round va a terminar sonó la campana y también suena la tarjeta del míster míster meirán de un tremendo séptimo round mejores golpes del severo Carbona al igual que de Belmar preciado pero más volumen y mejor conectado 10 puntos para severo Carbona 9 puntos para preciado vaya derecha de Belmar preciado en cruzado luego falla engancho viene la reversa el severo Carbona que se come un jab ya con fuerza de recto trata de reaccionar el severo se le está cerrando el ojo derecho a Carbona trata de presionar ahí Belmar con un rectito corto ahí con la mano derecha busca nuevamente Belmar pero muy en la rotación del severo que hace piernas que enseña su digamos su destreza boxística su escuela y viene el severo en una pelea bravísima de raza de sangre de esas que apasionan a nuestra gente saludos a todo Centroamérica que nos ve a través de Titan Channel TV también saludos a España por qué no aquellos que se están desvelando con nosotros viendo boxeo fiero boxeo del bueno viene Belmar preciado ya con menos definición en su boxeo Mister Mister pero va para adelante y si ha estado tirando golpes como que Carbona echó el resto en el round anterior y le ha bajado al nivel de su golpeo es que es imposible sostener claro por supuesto muy fácil detrás nosotros de un micrófono pero allá arriba del ring es donde Truena las castañas fue en izquierda el gancho de parte de Belmar preciado lo agarró en movimiento al severo y lo pilló bien con esa izquierda en un gancho corto se mantienen ahí a la larga distancia le piden llavear en la esquina del severo viene la tiene en la esquina de preciado lo quise decir hay un ligero impasse en la pelea fruto del alto desgaste del trajín tremendo que han sobre todo soportado del cuarto al septo y más alto trata de puntear con su jab el severo carbona comuníquese con nosotros a través del hashtag o etiqueta boxeo este video vaya a derecha el cruzado del severo y va hacia adelante ahora si quiere aprovechar el gol y el oper el severo y no trata de rematar y por eso busca el abrazo Octavio Meirán el boxeador colombiano lo prendió con un oper le ha repetido tres, cuatro oper consecutivos y lastimó lo prendieron como mecha de cien baros con ese apertado y luego con esa derecha cruzado trata de amarrarse se le están charadeando las piernas apreciado bajo tiene alas el cinturón del boxeador del boxeador del boxeador buen momento para el severo y va hacia adelante se encienden las luces lo busca nuevamente con el oper el severo sabe que tiene la precia a modo pero se le puede escurrir print la fórmula y por eso insistió tanto con el opercote el grito de guerra que ha dado a mi carmona para presentarse a algún episodio salud deportiva no sé señor calificación al momento de Octavio Meirán para no ser más saldó 10 puntos para Carmona 9 puntos para apreciado con la exhibición que nos dio al momento cuando llevas 77 para Carmona 75 para Belmar toma señoras señores el colombiano está perdiendo me escucharemos si nos darán a conocer la forma oficial al momento el verdito que marca el consignor de roceo el mexicano muy motivado salió echando un grito tremendo con la izquierda que está haciendo también por parte de Belmar el colombiano que está derecha a la pantalla a través de este TV hay muchas plataformas para que ustedes viendo esta transmisión se anime junto con nosotros un abrazo a la gente de Nicaragua y Costa Rica de Panamá cuantos campeones del mundo gracias el primer campeón fue Carbos fue Costa Ricense nada más y nada menos bueno historia el consejo mundial de boxeo doble récord con la mano zurda arriba y abajo que encuentra Carmona se va con ese volante a la derecha el colombiano Belmar preciado a la izquierda el refe no se ve con problemas a pesar de ello Octavia hace una pelea limpia buena derecha que conecta al mexicano al pueblo izquierdo sobre Belmar la pelea limpia bien llevada con mucha fiereza deportiva ha sido una fiereza deportiva perfectamente bien dicho Juan Carlos ha tenido pocas oportunidades de que Laurentino Ramírez el refe haya tenido que intervenir y cuando lo ha hecho lo ha hecho con precisión marcando los faules no permitiéndoles libertades extras para usted amigo quien va ganando la pelea mexicano a derecha colombiano a la izquierda Belmar buena izquierda que mete el mexicano riposta con la derecha también el sudamericano que es puro Colombia Belmar preciado Gómez un hombre que viajó en marzo del año pasado allá a Nueva York iba a haber acción en Madison Square Garden pero el maldito coronavirus no permitió y tuvo que regresarse a México después a Colombia la mala fortuna percibió quizá Belmar preciado que siga y castiga con la derecha en dos ocasiones y tiene que avanzarse por cintura y ese golpe creo que a mí no me gustó sí porque es que quedó de lado ahí debió haber intervenido el referee para haberlo separado estaba lejos de la acción el referee bueno recién golpe de conejo un poco rávid aquí está la expresión del mexicano él incluso decía sé que voy a llegar como no favorito a la pelea voy a entregarme y está cumpliendo el paso que pase también vámonos doble gancho abajo que mete el mexicano encontrando la parte derecha al costado el cuerpo del colombiano Belmar que es un magnífico pelador pero bueno al tú por tú admirable lo que hacen los dos peladores tanto mexicano como el cafetero al fondo de la pantalla la persecución es de el cero carbona el hijo de César carbona toca y castiga y avanza ahora los papeles son totalmente al revés totalmente el que avanza es cero carbona al que retrocede es velo apreciado es que le metió mucha mucha inteligencia el severo esperó a que bajara el ritmo de nivel del peleador colombiano y es como lo ha castigado de este episodio que va a terminar Octavio solo campana se va a lo de los ramos y si no y de haberle quitado un punto un punto porque fue un foul con todas las de la ley último episodio Juan Obregontes gracias se tiene que dar chocar guantes deportivamente cuando escuchamos la tarjeta del penúltimo round del Mr. Mr. nuevamente 10 puntos para el severo carmona en una copia de la anterior le gana el round a ver más preciado nuestra tarjeta 86-84 a favor del severo carmona vaya manera de darle la vuelta a la tortilla del severo carmona y por eso preciado sale con todo con lo que le queda en el tanque a este décimo asalto a ver si puede meter en conflicto ahí a los jueces pero se comió un uppercut brutal que ha sido la llave que está abriendo esta puerta nuevamente el severo esgrimiendo bien los golpes del boxeador capitalero y soltando buena leña de su propio arsenal le gritan al severo que ha mandado un volado salvaje preciado que tampoco dice mamá mi leche la pelea está en el alambre en la cornisa y lo sabe preciado que tiene que jugarse sus últimas cartas Octavio Meirán porque va abajo en las tarjetas no solo en la tuya sino también en las oficiales definitivamente es que la reacción que ha tenido Carmona ha sido de mucha valentía pero hay que reconocer que Belmar se la ha jugado también y ha aguantado muchos fuertes golpes mi respeto a los dos sí señor respeto a los dos nos ponemos de pie yo le firmo una revancha hasta yo que soy más chico y tiene que tener cuidado el severo Carmona si cree que está ganado porque esto es boxeo y ganado son vacas tiene que culminar con este décimo asalto se viene adelante pero ya sin estilo perdiendo un poco la compostura ahí preciado que se trata de amarrar más bien de repente le gana el corazón pero luego también ya le fallan las ideas le falla la energía vaya con lo que lo recibieron nueve izquierda el severo Arengan en su esquina apreciado pero está boxeando realmente en inferioridad a pesar de que sea engañoso mister mister el que marcha hacia adelante muy valiente muy valiente Belmar pero no las tiene todas consigo las piernas las tiene flojas desde el octavo noveno round y ha aguantado así los golpes no hay que olvidar que se califica round por round son historias diferentes recordemos primero segundo tercero cuarto y quinto round claro dice el guillotín a Orellana desde Argentina que mejor Carmona también nos saluda desde Panamá Roberto S. Boyer quien está viendo la velada bien ahí el severo trata que no haya esos intervalos es lo único que de repente nos causa ansiedad por parte de David Carmona pero bueno es que es lógico ya tiene el ojo derecho con un inflamación importante pero no logró a lo largo de nueve asaltos y lo que llevamos este no lo trabajó lo suficiente Belmar para hacerse explotar así de cruel es este deporte va a tratar con este sprint de golpes el severo fallan más de los que aciertan buena pelea que gran pelea que gran pelea que gran pelea mis respetos para Belmar preciado hay que decirle que la pandemia ha afectado a muchos deportistas la emoción no se queda atrás hay que respetar lo que ha pasado como se han preparado ya decía yo Belmar fue el año pasado a Nueva York a Mexico Square Garden llega a su cuatro días si el señor hay pandemia aquí en Nueva York regreses a su lugar de origen tu tarjeta usted mira el último round 10 puntos para Severo Carmona cierra muy bien un round ya medio flojón pero conecta bien en la parte final a Belmar preciado y pierde 10 a 9 el round Belmar preciado nuestra tarjeta no oficial 97 a 93 a favor de Carmona viva México dice Severo Carmona estamos en la ciudad capital así que fue la tarjeta no oficial de octavo de Irán no oficial pero si escuchamos a viva voz de forma oficial lo que da en presente el consejo del boxeo y las tarjetas hasta el octavo episodio estaban arriba para el mexicano así es y como cierra creo que el campeonato se queda en México señores tú estás de acuerdo Octavio que se dé a conocer durante la pelea de las aplicaciones oficiales no a mí no me gusta ¿por qué? porque muchas veces para el que va abajo puede ser algo que lo impulse pero normalmente funciona al revés se desanima es una plática que Juan Obregón y yo hemos tenido durante muchos años con respecto a eso con todo respeto para el consejo del boxeo el organismo más influyente del mundo ¿por qué no lo haces en otros países? ¿por qué solamente de México? eso lo comentaba con uno también exactamente debería de imponerlo a nivel mundial para que valga que puede exactamente puede ya unificar criterios como decimos en México o todos coludos o todos rabones pero qué magnífica pelea yo digo que es de doble filo por un lado le da un norte a la gente y evita también tarjetas demasiado descabelladas pero sí de alguna manera influencia demasiado a los boxeadores y los desanima porque peleadores que sienten que van ganando un combate de repente dirá caray pues están viendo otra pelea a los jueces a la que yo estoy sintiendo entonces es de doble filo insisto estamos esperando el veredicto final se lleva un aplauso Belmar preciado porque vaya que vino a defender con sangre aguantó caña a morir un cetrofe carbox y el severo carmona que puede menos a más que fue realmente dándole la vuelta a la pelea Marlon está listo para escuchar el veredicto de los jueces damas y caballeros vaya vaya pelea digna del aplauso de todo el público que nos acompaña el aplauso para ambos Belmar Augusto y David Severo Carmona damas y caballeros después de 10 rounds de pelea tenemos la puntuación de los jueces Humberto Olivares 95-97 Abraham Ibarra 94-96 Gelacio Pérez 93-98 damas y caballeros el vencedor de esta pelea por decisión unánime el aplauso para el nuevo campeón de carbox David Severo Carmona ganador por decisión unánime está el supervisor del CMB Rodolfo Rosales coloca el cinturón para el nuevo campeón de carbox de mágico David Severo Carmona qué clase de rato